El presidente Gustavo Petro quiere unificar los procesos en su contra en la Comisión de Acusación. Mauricio Pava, abogado del presidente Gustavo Petro, ya hizo la respectiva solicitud. La defensa del presidente Gustavo Petro, liderada por Mauricio Pava, solicitó a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes unificar los nueve procesos que cursan trámite en esa célula legislativa contra el mandatario por presuntos delitos electorales, como financiación irregular y violación de topes de campaña, argumentando que todas guardan relación. Cabe mencionar que dentro de estos expedientes se incluye la compulsa de copia de la Fiscalía por las declaraciones de Nicolás Petro, hijo del presidente, quien confesó en una audiencia de solicitud de medidas de aseguramiento que recibió dinero de Samuel Santander López Sierra y de Alfonso El Turco Itzaca. En la lista de las denuncias que pretenden ser unificadas también están las de Miguel Uribe, J. Fernández, Miguel Polopolo, Federico Gutiérrez y José Manuel Abuchaybe, entre otras. Todas relacionadas con la presunta financiación irregular de su campaña en 2022 por aportes de cuestionados personajes que habrían sido reportados. La mesa directiva de la Comisión de Investigación y Acusación estudia si la solicitud del equipo de defensa del mandatario es viable, puesto que existen vacíos procesales para tomar una decisión en los próximos días. Cabe mencionar que la Organización Ciudadana Poro Colombia Libre presentó una tutela ante el Tribunal Superior del Distrito Superior de Bogotá contra los 16 integrantes de la Comisión y una denuncia penal contra Olga Lucía Velázquez, representante investigadora como mecanismos transitorios. Lo anterior al considerar que existe material probatorio suficiente con base en todas las denuncias radicadas en la célula legislativa para presentar la acusación formal y que se adelante el juicio político al mandatario en las plenarias de Senado y Cámara.